¡Soy! Cuéntame pa' ahí, compañero ¡Ah, llegame el otro! Vamos a pistear, pistear, vamos a pistear Vamos a pistear, pisteamos, ok Vamos a pistear La gustita lo tenia, fue la noble de la pisteada Leisono tenemos lucha, con bat interests, de nada Un minuto pa' y a tu one a una canada Vos Y como no me trae mucha fuerza y el lugar Hay ganas de irme si traen ganas de tomar Hay que llegar a la creer en paz y ya no me quedan ¡Mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y ahora de noche! ¡Dale! ¡Oh! ¡Eh! ¡Era con el saturno, sufrido y sufrido con su padre! ¡Joder a mi marrador, yo el alcohol que la acababa! ¡En la que la venga me quedaba con la joven y al cagare! ¡Oh! ¡Era con el saturno, sufrido y sufrido con su padre! ¡Pero me cogieron pronto y yo no les había faltado! Dime una vez a la garganta y hoy trae un visto a todos Quise poder y viciar, quise poder y viciar Quise con las paredes, quise a tu espacija A irlanda la feita sin la carna de tomar A irlanda la gireya, para ti y veja A irlanda la gireya, para ti y veja Música 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 Eso es, jóvenes que vamos allá pistear, pistear Allá va la gente que la solicitó, con mucho cariño Más o menos improvisamos, pero ahí está, ahí está Comparte Música